Música 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 Pero nunca desperté nada, siempre luchaba por tus bienes Te fuiste para la ciudad, buscando un porvenir Creíste que era muy fácil hacer dinero y ser feliz Te fuiste para la ciudad, buscando un porvenir Creíste que era muy fácil hacer dinero y ser feliz Te fuiste para la ciudad, buscando un porvenir Creíste que era muy fácil hacer dinero y ser feliz Te fuiste para la ciudad, buscando un porvenir Creíste que era muy fácil hacer dinero y ser feliz ¡Bienvenidísimos! 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 ¡Bienvenidísimos a todos por acá! ¡Por acá! ¡Hol! ¿Se quedó? ¡Infitrado! 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 ¡Bienvenidísimos! ¡Todo van! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Qué se encuentran a ver? ¡Estamos acá un ratico! ¡Qué bien que estén por acá! ¡Un saludo a los cibernautas! ¡Aquí estamos! Yo soy Cristian Arturo y este es el transformador de Viva la Música ¡Bienvenidísimos! ¡Aplaudan! 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 Y sobre todo es eso, ¿no? Resaltar la música tradicional. Hablamos, se hizo un pequeño casting con todos estos músicos. Lo importante es que les gustara este tipo de música. Logramos conseguir que sí y que les gustara este tipo de proyecto. Y ahorita, en este momento, pues estamos trabajando fuerte. Como dije anteriormente, la idea es eso. Dar a conocer que la música tradicional campesina, la música tradicional tiene unas letras muy bonitas, letras descriptivas, también cuentan sus historias. Y la música, la música tiene ese picante, sabroso, que pues nos gusta mucho y nos agrada, ¿no? A todos. De la guareña y de todo el camperinado. Sí, el sonsureño. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! Este proyecto es tan bacano. Nosotros de verdad desde la primera vez que nos pillamos y pudimos conversar, nos pareció genial. Es una idea súper creativa, súper bacana. Me encanta que estén rescatando todo este tema de la música campesina. Bueno, ¿cómo deciden? ¿En qué momento dicen listo? O sea, a mí me gusta la guitarrita, a mí el bongo, a mí el bajo. ¿Cómo se encuentran? Porque ahorita para ser personas tan jóvenes, lo que vos dices, ¿no? Rescatar la música campesina es algo fundamental. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de poder ser encontrada y, bueno, todo este cuento? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nomita? Bueno, yo creo que dentro de las primeras reuniones que tuvimos, pues, nos conocimos, ¿no? Creo que algo principal, pues, es socializar qué, digamos, capacidad de ser musicalmente, ¿no? Empezamos a repasar los temas que propuso Harry y dependiendo de las necesidades musicales que había empezamos a definir roles, digamos, ¿no? Obviamente, pues, como dice él, cuando... Yo soy Hulk, vos sos Bad Brothers, vos sos Capetame. O sea, obviamente cuando audicionamos, digamos, cada uno, pues, tenía su instrumento, ¿no? Pero, pues, ya en el camino, digamos, fuimos descubriendo el rol, digamos, que iba a tomar cada uno dentro de la ocupación. Ya, chévere, chévere. Bueno, me parece muy bacano. De verdad, bienvenidos. Aquí, como es música a 10, 3, 5, pues, peguemos la crotonita y seguimos, ¿no? Para desestresarnos un poco. Poco a poco vamos pegándole a la cosa. Aquí en el transformador, Harrison y la Liga del Sabor. ¡Propos! ¡ STARTE DA MAEST ey款! ¡Solta a Joven! ¡No, no, no! ¡ allowing拞現! La mañana ya está de pie para trabajar A chaparra y machete ya todo listo para cultivar La mañana ya está de pie para trabajar A chaparra y machete ya todo listo para cultivar La mañana ya está de pie para trabajar 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 compartiendo esta transmisión de Harrison y la Liga del Sabor, pues se va a ganar sus dos boletas y sus dos entradas porque son pases dobles, entonces las dos primeras personas que hagan eso, pues se gana el pasecito. ¿Cómo les parece? Chévere, ¿no? También invitarlos a todos, estamos hoy apoyando también al campesinado en su marcha, ya son dos días que cumplen haciendo su lucha, una lucha que vamos a estar todos apoyando desde donde lo sintamos desde el corazón y precisamente dado a eso, pues Viva la Música se une, siempre vamos a estar enfocados y ayudando al tema del emprendimiento local, consumo local, así que un aplauso para todos esos emprendedores. ¿Por qué ser emprendedores y no ser los amigos? Los emprendedores somos todos. Bueno, entonces mis parceros, ustedes tocan musiqueta campesina, precisamente el tema que estamos tocando hoy, ¿no? Sí. Listo. ¿Por qué ustedes toman ese tema del campesino y la música campesina como ese motivo de inspiración, esa inspiración y además el canal de expresión, ¿no? Porque a través de esta música pues se expresa y ustedes están haciendo una reinterpretación de esto. ¿Cómo ven ese tema frente a lo que estamos hablando? Bueno, primero que todo las canciones pues las escribo, ¿no? Soy mi autoría y pues pensando en eso, algunas canciones son descriptivas, ¿no? Y otras canciones son de tipo, un poquito manejamos algo de corte social, también tocamos esos puntos. ¿Por qué? Porque pues nosotros pensamos que, primero que todo, como te dije anteriormente, ¿no? La música tradicional es en nuestra tierra, nos sentimos contentos de lo que somos, de donde venimos y de lo que hacemos. Y pues, ¿qué más? Rescatar pues lo tradicional de lo que uno ha escuchado acá, lo que es en sí, ¿no? Hay un comercial que dice que los héroes en Colombia sí existen, ¿no? Pero con todo respeto pues, o sea, con el ejército y todo, para nosotros, pues especialmente yo pienso que para que los héroes en Colombia son los campesinos. ¡Uh! ¡Sí! Bueno, aquí vea, precisamente, hablando de campesinos, este es un cafecito que ya nos viene acompañando hoy desde el campo de los campesinos de la Unión. ¿Quién es cafecito o quieren agüita aromática? ¿Qué prefieren? Lo que deseen. Nosotros estamos aquí, aunque me pisaron mi hoja, producción, fíjense, tenemos este consumo local, vamos a consumir tanto música como la agricultura local, la comida, tratemos de llegar a la autosuficiencia alimentaria, así que afogamos todo ese tema. Y precisamente por eso yo te quería preguntar, ¿no? Porque decía, como sé, estamos viviendo toda una problemática del campesino y lo que ustedes hacen es una forma de acercarnos, ¿no? De civilizarnos. Sí, pues también mandaron un llamado también a las entidades gubernamentales, ¿no? Sí, sí. Para decirles que Secretaría de Cultura, Gobernación, Alcaldía, siempre quieren como rescatar, dicen, bueno, rescatamos el son sureño, ¿no? Ajá. En un seminario que estaba, hablaban de eso, de rescatar el son sureño. Pero yo creo que la solución no simplemente tiene que quedarse en palabras, ¿no? Como dice Chicho, las palabras son palabras, los hechos, realidades. La idea es hacer un poco de investigación, darse cuenta de lo que está sucediendo en los corregimientos, en las veredas, porque la verdad, me consta, es muy difícil. Porque hacer música en Nariño, date cuenta, para el músico nariñense aquí en España y creo que hasta en Colombia es muy difícil. De nada, nadie es profeta en su tiempo. Claro, y te imaginas para la gente del campo, la gente de los corregimientos de las veredas que se matan todo el día trabajando, les gusta este cuento de la música, escriben bien bonito, bien chévere, tienen sus composiciones y sus letras, pero si no tienen capacitación, no se los capacita, no tienen nada. Entonces, es como complicado, ¿no? Con tanto género que, con lo de la globalización que está llegando, cuánto género musical que hay, no se ha invertido mucho en este tipo de música, hasta, pues tengo que decirlo porque es la verdad, en algunas emisoras hasta es difícil llevar un tipo, dice uno, música tradicional, campesina, ya lo quedan mirando como rabia y todo para colocar su tipo de música. Música que ni siquiera está acá. Date cuenta. Por lo general, las emisoras siempre están tocando música aquí en el local. Ve, y todos andan acá, a ver, cuéntanos un poquito, pues para conocernos a todos, porque yo soy flash, y ya se fue, pero ya volvió. Rápido. Mientras este va, yo vengo. Entonces, se le dieron cuenta. Bueno, ¿cómo es tu nombre, tu nombre, tu nombre, Capitán América, Batman? Bueno, pues, mi nombre es Alexander Mutis, soy el último, digamos, en entrar al grupo. ¿Cómo estás? Y pues, sí, ha sido una bonita experiencia. Yo soy de acá, de Pasto, y la verdad, en el principio no era como que mucho de esta música, era como más rock. Más rockcito. Sí. Pero, no sé, me gustó la propuesta. Pero igual van con la misma línea, ¿no? Sí, eso es algo clévere, porque igual es sabroso, este ritmo se contagia, la verdad. Claro, claro. Me gustó. No, y eso, fíjate que con la presentación que tuvieron en la Estación Viva la Música era súper interesante, que la gente se arrimaba mucho a preguntar si ustedes tenían un disco compacto, una producción, o sea, de verdad. O sea, fueron muchas las personas, es más, que nos escribieron a la plataforma preguntando por Harrison y su vida de sabor, que me parece súper bacano. Bueno, por acá. Entonces, estamos con... Alex. Alex. Bueno, mi nombre es Marlon Muñoz y, bueno, soy integrante un poquito de los primeros que ingresó. Entonces, no, pues para mí es un orgullo tocar ese tipo de música. Bueno, creo que la música en general es la que tocamos particularmente, es muy nuestra y la verdad, uno la toca, la siente, la escucha y algo dentro de uno pues lo mueve, lo conmueve. Entonces, para mí es un orgullo tocar nuevamente con todos mis compañeros y pues bien, aquí estamos. ¿Usted toca de Pasto? Sí. ¿Pastucio? ¿Pastucio también? Pastucio. Listo. ¿Alex? Marlon. ¿Marlon? ¿Por aquí? Bueno, saludos para todos, yo soy Javier Benavides. ¿Javier Benavides? La cabideza. ¡Se ha olvidado la camiseta! Soy el hombre araña negro, ¿está bien? ¡Au! ¡Wui, wui! Y con Harry comenzamos hace un buen tiempo trabajando anteriormente en otro proyecto, que era el son de Roble también. Y haciéndole un poco al cuento de la música y alternativamente, ¿no? Desde el punto de vista de jóvenes, heredando un poco de la tradición y dándole otro sabor, pues otro toque también a la música campesina. Eso está muy bien. Javier. Javier. Javier, listo. Marlon, Javier, Alex. Y por acá va a invitar, pues, usted. Hemos dicho... Yo me he quedado de la casa. Yo me he quedado de la casa. Yo me he quedado consentido aquí de la casa, ¿no? Sí. Javier, te tuvimos allá en la estación, te tuvimos acá con Soa, y ahora perteneces por acá también a Harry y su liga. Entonces, pues, felicitaciones. Vale, gracias. Por ahí te están pispiando. Bueno, también quiero mandarle un saludo a toda la gente que está, bueno, en Buenos Aires, que nos han saludado desde allá, nos han saludado desde Medellín, desde Popayán, desde Cali. Y, pues, este es un espacio súper bacano también para decirle a la gente que está lejos de la tierrita, pues, que los extrañamos, que esta es la casita, que vuelvan, que se vengan para acá, que ya viene carnavales, ya viene la casita. Y, bueno, y precisamente hablando del tema del campesinado, resulta que Dienta de León es un emprendimiento, una gran parcera. La Juli Delgado, que le mandamos un saludo, está por acá también echando parbanda con Javier y su liga del sabor. Dienta de León, pues, es un emprendimiento que busca generar productos con una conciencia alimenticia, que no estés como, pues, mal, ¿no? Hay que cuidarse, hay que hacer cosas chéveres con el cuerpo de uno, rescatando lo que son los procesos artesanales. O sea, que yo pienso que se complementa mucho con el tema de la música. Es más, fíjate que las hierbas que utiliza Dienta de León son traídas desde la cocha, ¿no, Juli? Sí. Desde la cocha y, pues, ella está fortaleciendo mucho el trabajo justo, la paga justa, así que démosle un aplauso para nuestra pacienta. Y, pues, pues, invitadísimos al que vayan a su página, arroba Diente de León en Facebook. También estamos con Samaré y el café que nos encanta, que nos trae, mejor dicho, locos. ¡Ay, Samaré! Chéveres lo que estamos consumiendo locales. Como consumimos locales, no solo consumimos música locales, sino también productos locales. Bueno, ¿qué piensan en cuanto al tema de las huelgas campesinas? Fíjense que ustedes tocan temas interesantes, ¿no? Yo pienso que muy pocas son las bandas que generan realmente una… o que a través de sus canciones tienen un empoderamiento frente al activismo social o que tienen un real compromiso frente a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de los paros? ¿Qué piensan de las huelgas que están pasando en este momento? Venga, regálenme una huelgasita, yo quiero. ¿Qué yo iba a ofrecer? Venga, venga, yo les ofrezco. Esto no sueles hablando, como dijo a cada uno. Esto es con… Sí. ¿Comiendo? ¿Puedo dejar eso? Listo, entonces… A ver, sí, ¿qué opinan frente a eso? No sé si quieran opinar, Alex, o Malo, Javier, o Malo, alguien, sí, quien quiera. La verdad, pues, es que siempre… Primero que todo, empezar por los medios de comunicación, ¿no? Que a veces te diversan la información. Pero algunas cosas que tienen beneficios y lo dicen la verdad y todo, pero hay otras cosas que no, ¿no? Por ejemplo, cuando un campesino hace un paro, está diciendo lo que… Hombre, que está mal lo que está pasando. Hay mucha gente que tal vez vivimos en la ciudad y no nos damos cuenta de la situación que está viviendo la gente en el campo de verdad. Con el TLC, con tantas cosas que este gobierno ha implementado acá, está haciendo, quitando mucho presupuesto para el campesino. Y mira que en este momento, todo lo que cumplieron en los paros anteriores que prometieron, no lo están cumpliendo. Y por eso es el paro que están haciendo, porque cumplieron algunas cosas muy pequeñas y todo. Lástima que por lo general, pues, la gente a veces piensa que si el campesino hace paro, ya le dicen que es guerrillero, ¿no? Que es un guerrillero, un paro o algo así. O que si para las vías, el transporte, pues, toda la culpa es para la gente del campo. Porque no se identifican y miran también que el gobierno es el principal culpable de lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que no se está aportando para la gente del campo. Como te dije anteriormente, para mí los campesinos son neves. Porque vivir como ellos viven y hacer lo que ellos hacen, es ganar muy pequeño, muy poquito. Trabajar todo el día, como una canción que tenemos, como la que acabamos de cantar a seis a cinco de la mañana y hasta de pie para trabajar. A chapar ahí machete, todo listo para cultivar. Y mira que tiene que camallar durísimo, durísimo y todo para ganar un homicidio. Y más encima, el bien que nos están haciendo con los productos que nosotros mismos consumimos, mostrarte cuenta que son productos, pues, naturales, y que se los trate de esa forma, pues, a mí me parece muy injusto y muy interesante. Genial, me encanta. Entonces, pues, para la noche y el día, pues, que echémonos una musiquita. Echémonos una musiquita de una. Entonces, ya viene la entrega de las boletas, ya viene la entrega de las boletas, que es la fiesta de la LEP. Ya entregamos Diente de León, ¿sí? ¿El que quiere? Bueno, teléfono de Diente de León. 310-439-8222. ¡Te amo! Y el teléfono de Samanay, por favor, con nuestra superimpulsadora. 318-476-9648. Listo, entonces, pues, ahí tienen los teléfonos. Acá yo tengo los pases dobles. Yo voy a estar por allá con todo el parche acá de Harrison. Bueno, para bailar, a bailar. A bailar y a disfrutar. A bailar. A la que está en las oficinas, ponganle play y que vean, esto está sabroso. Pip. A bailar. A bailar. ¡Gracias! 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 Celebramos un año májico fecha Geocach Un verso de clase una gran tradición Cuar de vinhoes estamos a ser creado Y lo perhapsúa y muere su bendición Esta canción hermosa es solo para ti Hoy mi canto llega a la tierra del mar Esta canción hermosa es solo para ti Hoy mi canto llega a la tierra del mar A la tierra del mar ¡A la tierra del país! A ver, ¿y ustedes qué? ¿Cómo es que los superpoderes, los superhéroes? Cuéntenos quién, a ver, ¿cómo es el superpoder de cada uno? ¿Cómo es la cosa ahí? A ver, ¿quién es la cuña? Más que todo, pues, nos encantó mucho la imagen, esta imagen del grupo, porque... O sea, los cómics, ¿no? Entonces, ¿quién no ha visto? Chauver eso, y también porque dijimos, pues, ¿no? La visión de la Liga del Sabor. ¿Cuál es la visión? A ver, ¿quién sabe? Rescatar la música tradicional de nuestra tierra. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí, Dios mío! Muy bien, muy bien. Pero bueno, el tema de que Alex se da Batman, ¿tiene que ver algo con la personalidad? ¿O quién es con mi abuelo? ¿O qué haces? ¿Qué interna verde se nos quedó, no? Se nos quedó la interna verde. Y aprovecho de mandarles un saludo a dos integrantes que lastimosamente no pudieron evitar asistir. También Álvaro Guillermo España, Linterna Verde, el segundo viejo. ¡Bien, bien! ¡A Linterna, Linterna! ¿Por qué le dice Linterna Verde? Porque tiene los ojos verdes. ¡Ah, yo pensaba que porque pensé que era el más lámpara! ¡No, un saludo para Linterna Verde! Un saludo para Danilo Jojoa, Superman. ¡Ah, Superman! Bueno, los leones de Nariño me dicen que la producción me comenta por acá por Linterno que les fue súper bien. Estamos avanzando. ¿Dejo Marlon? Cuéntenos un poquito. Marlon, para la final, ¿verdad? Creo que vamos para la final, así que un aplauso para los leones. Otro saludito a deportivo, Pasto, por favor, ayúdenlo. Sábado con el Willard. ¿Buen ahí? Aquí, aquí. ¿Les gusta? Sí, cariño, cariño. Sí, cariño, cariño. Bueno, ¿qué proyectos tenemos para la Liga del Sabor? Harrison y la Liga del Sabor. ¿Qué viene? ¿Cómo va a estar la costa? ¿Qué planeas? Pues en estos momentos estamos, pues, como somos un grupo que recién pues estamos cinco mesesitos, pero hemos trabajado duro. Somos vírgenes. Que son vírgenes, dije. Son vírgenes. Hashtag soy vírgenes. Así que pueden estar escribiendo para ganarse las otras dos boletas. Bueno, entonces, estamos en este momento, estamos haciendo las grabaciones de la canción que vamos a promocionar para diciembre, para carnavales. Se llama Changi Charanguis. Estamos en el proceso de grabación. Y también estamos, pues, en la grabación del video. Qué bacán. ¿Dónde se va a hacer? ¿Aquí en Pasto? Sí, lo estamos trabajando acá y en partes acá por la Florida, por Nariño. Porque hay unos paisajes muy bonitos, ¿no? Entonces, por eso estamos trabajando por allá. Y, si Dios quiere, la canción está saliendo la primera semana ahorita ya, de noviembre. El video. O sea, que nos vamos para carnavales con gozadera total, con la liga del sabor. El video y la canción. ¿Cómo se llama? O sea, Changi Charanguis. Changi Charanguis. Así que para que... Con esa rematamos. Con esa rematamos. Ah, listo. Perfecto. Re bien. Sabroso. Bueno, ¿cómo van las boletas? ¿Pasó algo? Porque también me informa por el interno que hay otra forma de ganar boletas. O sea, dos se van a entregar, para que le ponga atención a mi hogar y son. Sí. Dos boletas de estas se van a entregar mostrándonos en imagen de que compartieron el enlace en vivo para que la gente pille la idea. Acuérdense que esto es colaborativo. Por eso estamos aquí todos. Es más, hablando de colaborativo, por favor, pásenme los regalos de los muchachos. Regalos siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, mira, por acá tengo... El que ya tenga, pues lo comparto. Listo, entonces... Fíjense por acá. ¿Qué les parece? Team compilado. Compilado. ¿Cómo les parece? Team disparada por el Javier. Este para Omar. Harrison. Me faltan niñitos, por favor. Mi primer disco de... Marlon. Para Alex. Y le guardamos el de linterna vez de quien se encarraza. Sí, claro. Y hermano. Ah, no, pues. Entonces, ahí para que lo compartan. ¿Se lo habían pillado ya? Sí. Sí. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué onda conmigo en la música? ¿Qué les ha parecido el proyecto? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sienten ustedes? Primero que todo, porque es nuestro primer disco de platino, ¿no? El primer disco de platino, ¿no? Para... Buenas tardes, ¿no? ¡Buenos días de copias! Se viene de copias vendidas. Aquí Viva la Musica le hace entrega de su... De su... De su compilado. Bueno, les queremos contar que a ustedes, parceros viejo Alex, viejo Marlon, Javier, Omar, resulta que estamos muy contentos y muy felices, pues, por varias razones. Uno, porque ya tenemos 7 mil seguidores que para nosotros, de verdad, los queremos mucho. O sea, es una familia completa. Es más, todos los que están aquí, que no son pocos, pero tampoco son tantos, todos somos una sola familia y estamos camellándola a esto. Entonces, 7 mil likes, eso, pues, ha sido camello de todo el equipo. Gracias a FAME, gracias a... A todos a mí, al Concho, a todos les queremos dar un abrazo. Y de verdad estamos felices. Hemos entregado hasta la cantidad de 2 mil compilados a las personas. ¿Qué les parece eso, viejo Javier? 2 mil compilados totalmente regalados para que los disfruten, para que los regalen. Así que para nosotros es una felicidad inmensa poder compartir, poder cumplirla a la gente. Miren que esto nació de la colaboratividad y así es como queremos ir. Entonces, los invitamos a todos, consumo local, siempre busquemos el consumo de nuestros emprendimientos, que nos vaya bien a la tierrita, que cada vez estemos creciendo más. Bueno, la otra forma de ganarse la boleta, ¿cómo es? Hashtag, mi poder es... Y el poder que tenga la persona. Las dos primeras personas que nos cuenten acerca de cuál es su poder, se mandan sus boleticas para la boleta. Tenemos ganador boletas. Bueno, tenemos un ganador. ¿Quién es para anunciarnos? Fabián Montilla. Fabián Montilla se gana... Un aplauso. Un aplauso para Fabián. Esto está contramarcado, contramarcado. Así que Fabián Montilla, para que vayas, la pases rico con tus parceros, con tus parceras. La pases muy bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo les quiero agradecer. Este es un espacio cortico, pero con mucho cariño. Queremos... Bueno, también... Que pasen la modelo de los dulces. A todos los niños, que la pasen rico en Halloween. Sabemos que no es una fiesta nuestra, pero... Pero bueno, pasen la rico, cuírenos a los niños, disfrácense, pasen la rico. ¿Qué más les decimos? Bueno, démosle un saludo a la gente. ¿Quiénes saludarán a su gente? Porque nos vestimos con música. Saludito, ¿en qué quieras saludar? ¿Quién de ustedes? Muy callados, ¿no? Un saludo especial. Nos están mirando desde Argentina, en Buenos Aires, a Soraya. Hola, Soraya. ¡Uy, Soraya! ¡Buenos Aires! ¡Vamos! ¡La extrañamos! ¡La extrañamos! También en Bogotá, a Erika López. Y a José Chamorro también, nos están mirando. Un saludo por allá a Bogotá. Entonces, bueno, en la emisora de la Universidad de Narejo. ¡La emisora! Queremos mandarles un saludo para allá. ¡Felicidades! Saludos para todos. Y queremos volver esto, parceros, a la gente que está lejos de Pasto. Esto está hecho para que ustedes compartan su cultura. Le cuenten a la gente que acá estamos haciendo cosas chéveres, que nos sentimos felices de hacerlo, de compartir nuestra cultura. Y de verdad, los extraña. Esta ciudad extraña a toda la gente que está fuera de la ciudad. Así que un abrazo para todos. Hay que compartirles, que está lejos de este link. ¡Cuñita! 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 Y pues, hombre, invitarlos para que visiten nuestra página. ¡Harrinson y la Liga del Sabor! ¡Listo! ¡Harrinson! Entonces, parceros, un placer. Que la pasen rico. De verdad, gracias por compartirnos música. Hacen una música del putas. Yo sé que mucha gente está ya conectada, que se baila. Así que, pues, hagámosle. ¡Listos! ¡Saludos a toda la gente que está pendiente! Bueno, pues, ahora sí llegó la hora del baile. Esa canción va dedicada para la gente cuando se estresa, cuando hace fila en las EPS. Cuando sale de una universidad y tiene que ir a pedir trabajo, y le dicen, si no tiene experiencia, fallas. ¡No lo roben! ¡No lo roben! Entonces, como saben, la enfermedad del siglo XXI se les tres. La carnaval es para que se la gocen en diciembre, y desde ahorita, este va a ser nuestro éxito que va a salir. Y yo voy a darle un apoyo. ¡Chairis! ¡Chairis, charan! ¡Chairis, charan! ¡Chairis, charan! ¡Yujú, yujú! ¡Suéltelo, maestro! ¡Est 14," ¿ GUY ÚLAR? 50,000 años, ¡híú, 4,000, ram guías! Estrojeillano, maestro. ¡Niujú, yujú, yujú! ¡No está, bien! ¡No está, bien! ¡ chassis, charan! ¡Se plan han 900, bebé! ¡Suéltelo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!